Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo vlog de Lou Random Vlogs en donde hoy va a ser el primer video que hago narrando una experiencia en el Amazonas y en todo el video voy a estar narrando y compartiendo las cosas buenas, las cosas malas y en todo el viaje voy a estar en compañía con mi hermano Andrés Saludos, espero que se queden acá, se suscriban y lo disfruten Salimos de Bogotá a la una de la madrugada y el viaje duró alrededor de dos horas hacia Leticia, la capital de la Amazonía colombiana Desde el primer día llovió tan fuerte que aparte de que nos mojamos tuvimos que esperar en una maloca hasta las 6 de la mañana durmiendo o en el piso o en hamacas así que si vienen al Amazonas estén preparados para todas las aventuras que les esperan Salimos en embarcación hasta el hotel por 30 minutos río arriba y esa fue la primera vez que vimos el glorioso río Amazonas Estamos entrando al hotel Amazon Hello Está muy cool Vean Se me da espectacular Literal todo es sobre madera Tienen que hacer mantenimiento diario y revisan tabla por tabla que no esté como quebrada Pero lo que más nos sorprendió fueron los 4 minutos que tardamos en llegar a nuestra habitación Bienvenido a nuestra habitación Amazon Una cama gigante, cama doble Perfecto para las personas Y su armario Con una caja fuerte donde ustedes pueden guardar cosas importantes Miren esta vista Este puerto es grande La vista hacia el bosque El bosque tiene sus luces verdes Que después es ahornado por el hotel Escuchen este sonido de toda la noche Y hace un clima fresco Vamos a terminar con Miren este segundo piso Dos camas más Puede ser para sus hijos O para más amigos Si vienen 4 Ya casi arrancamos nuestra gran avenida ¿Para dónde nos vamos? Para Perú En este momento estamos por el kayak Acá en el río Amazonas Y Andrés está liderando el bote Bueno les voy a dar una pequeña explicación A este lado podemos ver Colombia Ajá, Colombia Y al lado de allá podemos ver a Perú Y Perú Y vamos del norte hacia el sur Que en el sur se encuentra Colombia La parte de Leticia Y más abajo A 17 kilómetros más abajo de Colombia Se encuentra Brasil En nuestra experiencia por el kayak Creemos que fue algo costoso Para solo durar una hora Navegando algunos metros arriba del hotel Lo único que valió la pena Fue entrar y sentir el río más grande del mundo Bajo tus pies Ese fue el único momento en todo el viaje Que tuvimos esta oportunidad Eso sí, siempre da mucha impresión Pero hay que vivirlo Pollo, carne, patacones Arroz Y como ensalada chop sué Y postre Y sopa Y ensalada Esta caminata duró alrededor de dos horas y media Y como llovió casi todo el día Todo estaba lleno de pantano y mosquitos Nos recomendaron este incienso Para espantar los moscos Y en todo el camino Nos explicaban sobre árboles milenarios Y sobre animales de la selva Son iguales ¿Qué más por allá? Deseos En este momento Vamos a decir nuestros deseos Pero para ellos Se les necesita la colaboración de ustedes Comenzando en Hacer silencio Y apagar la luz De los celulares Hemos terminado El tour De la noche Nocturno ¿Qué cree? ¿Vale la pena 45 mil pesos? Sí No O sea Es un tour bueno O sea Si quieren caminar Por la noche En una selva Y si tienen suerte De encontrar animales Y encontrar cosas Like Pero si no tienen suerte Bailes No hay pues Mucho que hacer Embarcados en la arawana Y apreciando el paisaje Nos dirigimos por Una hora y media Río arriba Hacia la isla De los micos ¿Qué es la de los micos? Se escuchan micos ¿Y a dónde vamos? A ver micos No nos informaron antes Si tuvimos que volver A quitarnos el repelente Que nos habíamos aplicado Lo cual no es sano Para los micos ¿Qué tal la experiencia? ¿Vale? Sí la vale Esta sí la vale Esta sí la vale O sea Otras no En este momento Vamos a las artesanías Y a las fotos De la isla de los micos Este es para los sangre Ese es color de la madera Estas no son pintadas Hemos cambiado el look Porque nos dirigimos A visitar a la comunidad indígena Macedonia Después de los micos Embarcamos Y vamos a la comunidad indígena Nos van a mostrar un baile Y bueno Se los voy a mostrar Oídos A la primera palabra El saludo En el tribunal Buenos días Numaen Numaen A la primera palabra Numaen En la comunidad de Macedonia Aprendimos de dialectos Y bailes Nos tomamos fotos Y compramos artesanías Esa es la forma De aportar económicamente A la comunidad Continuando nuestro camino Nos dirigimos Hacia el segundo municipio Más grande De la Amazonía colombiana Puerto Nariño Para ingresar Al municipio De Puerto Nariño Tienes que pagar Una cuota De 12 mil pesos Colombianos Pues el 90% De la fuente económica Del pueblo Es el turismo El río Amazonas Nos tiene una línea imaginaria Mita del río De ahí para allá Es Perú La isla que miran En el frente Es Perú Y de ahí para acá Es Colombia Y esa es una de las afluentes Más grande Pues que tiene el río Loreto Yaco Es un río Es un río Y esa de dónde viene Eso viene de los lagos Del lago Trapoto Correo Y Zapo Entonces nosotros Acá nos encontramos El trapecio amazónico Imaginariamente Pues este es el mapa Creo que es el Amazonas Leticia Mita Puerto Nariño Y aquí queda la última comunidad Que queda tres horas Fronteras con Perú San Juan de Atacuari Lo llaman Durante el avistamiento De delfines Salieron muy poquitos O sea la verdad Fue muy rápido Que salían Y volvían a entrar Entonces no capturé Un video De los delfines rosados Si quieren ver Cómo aparece O no cómo son Les voy a dejar Un link De un video Que encontré en YouTube Que pueden ver Cómo habitan Los delfines rosados Por el Amazonas Puerto Nariño Les damos los monos 150 mil pesos Pero pues No vale Vamos a conocer Lo que es la comunidad De Puerto Alegría Y lo que es La isla De Santa Rosa Son conocidos Como lilios de agua La hoja verde Por debajo Tiene raíces No sé si logramos Que es bajo La raíz Tiene espina Esas son defensas De ellas ¿Para qué? Para que los pescados Que habitan En este lago No se la coman Pero Estas hojas Llamadas Víctora Regia Y Flor de Loto Que están embarcadas De las dos bandas Fueron Descubiertas En 1836 ¿Cuántas religiones Hay acá? Solo hay A ver Aquí más que todo No hay católicos Hay una iglesia católica Que está a dañar Aquí más Donde están Sus danzas Estamos en El Perú Tomando cerveza En la Amazonía Del Perú Con música peruana Por último Nos dirigimos A la isla de Santa Rosa La cual hace parte De la famosa Triple frontera Enfrente de Leticia Colombia Y Tabatinga Brasil No tanto Pero valió la pena La espera ¿Y por qué no tanto? No, está muy rico Pero es mucha la demora No sé ¿Casi dos horas? Acabando el día Pasamos por un almacén De souvenirs Compramos algunos Para llevarnos de recuerdo De que alguna vez Estuvimos por Perú Acabamos de llegar Del tercer día Fuimos a la parte peruana Que se llama Puerto Alegría Y Santa Rosa Costó 105 mil Con el transporte Y la comida incluida ¿Valió la pena Aún no valió la pena? Sí Los vale Valió la pena Es una experiencia Muy bacana Que debería vivir Bueno Hemos dejado ya Las maletas En la embarcación Hemos entregado La llave del hotel Y ya nos dirigimos Hacia Leticia Leticia Se encuentra ubicado Con frontera A la Amazonía De Brasil Que es pueblo O la ciudad Llamada Tabatinga Entonces tenemos Que llegar a Leticia Y ahí cambiamos La moneda Del peso A reales O sea Un consejo El último día Es a comprar Cosas En Leticia Y Brasil Ahorren Guarden Guarden plata Que supuestamente Es mucho más económico Que en todos estos lados Mostrarnos los billetes ¿Cuánto? ¿97? 96 96 De Leticia Tabatinga Lo divide Este puente Que viene acá Del cual Solo tardamos Dos minutos En cruzar Ya estoy Hablando De brasileño Vamos comprando Unos guayinos Con el fútbol Un ratito ¿Qué es caipirina? ¿Qué es caipirina? Es el destilado acá Como el aguardiente Música brasileña Chocolates A la lata O sea Todo es chocolates Esta es la parte De licores Vodka Vodka 22 reales Dice que vale 35 reales Un litro De estos Bebidas Y 35 reales Son aproximadamente Unos 28 mil 30 mil pesos Colombianos ¿Cuál es ese? Un coñac Ya preparado Voy a probar Un coñac Ya preparado Muy fuerte O muy suave Es como tirando El brandy Pero sí está bueno También Mi hermano Prefiere comprar Un vodka A comer esta noche ¿Cómo les parece eso? Ahora compramos Estos chocolates Este Que a mí personalmente Me encanta mucho Como el tipo Sneaker Estos son varios Dulces Chocolates Y todo De Brasil 5 veces destilado Un vodka ¿Cómo se llama? Y hemos terminado Nuestras compras Brasileñas Terminamos el viaje Caminando por los lugares Icónicos de Leticia Entre esos El parque Santander Más conocido Como el parque De los loritos Escuchen Esos pájaros Parece una cascada Suena como una cascada De agua Y la razón Es que todas las tardes Llegan con comida De la selva Miles de estas aves Para descansar En los árboles De este lugar El sonido Es tan impresionante Hasta el punto De llegar a ser Un poco molesto Y de esta manera Terminamos Gracias por llegar Hasta acá Y recorrer Esta aventura Junto a nosotros Espero seguir compartiendo Muchos videos Como estos En mi canal Y me despido Compartiendo Las cosas Que diría Que son indispensables De llevar A un viaje Al Amazonas Cualquier duda O incertidumbre Les estaré respondiendo Sus comentarios Besos Y abrazos Posdata 1 No se les olvide Llevar su repelente O terminarán picados Como esta pobre niña